Hola que tal terroríficos? Durante muchos años se han estado compartiendo una gran cantidad de fotografías caseras un tanto extrañas y que de tal manera estas esconden una interesante y misteriosa historia en esta sección veremos las 10 fotografías inquietantes compartidas por usuarios hay que aclarar que estas no fueron manipuladas por ningún medio ni tampoco modificadas digitalmente por usuarios cada fotografía representa la información compartida por algunos usuarios algunas bastantes terroríficas y otras no tanto pero de igual manera no le quita el suspenso a cada fotografía comencemos foto 1 un usuario procedente de hungría compartió esta fotografía tomada en 1943 en una ciudad llamada capos fue el joven comenta que la mujer que aparece principalmente era su abuela que se encontraba caminando con su esposo así que decidió tomarle una fotografía pero en la fotografía hay algo extraño la niña de fondo el cual no posee rostro ni tampoco mano sólo está parada viendo hacia el frente foto 2 esta siguiente fotografía fue tomada por un cazador de michigan estados unidos la foto fue tomada con una cámara de rastreo por lo que se activa cuando hay movimiento mientras él se encontraba revisando las fotos se llevó una gran sorpresa en el cual lo dejó paralizado había alguien observando aunque por un momento pensó que se trataba de alguien que estaba rondando el lugar pero hay diversos factores para descartar eso la cámara sólo detectó un movimiento y una tomó fotografía además donde él estaba era muy lejos de cualquier área residencial foto 3 la siguiente fotografía es muy antigua en el cual presenta dos bisabuelos y tres bebés pero porque hay seis en la fotografía hasta el día de hoy se desconoce quién es la persona o más bien el extraño rostro que aparece en medio de los dos bisabuelos que hasta ellos no lograron explicar ese extraño fenómeno presente en dicha fotografía foto 4 un hombre decidió instalar una cámara de rastreo cerca de un sendero de ciervos en alguna parte de carolina del norte esta es una zona que está lejos de la población de personas ya que era propiedad privada del hombre que instaló la cámara pero para sorpresa la cámara fotografió en la noche esta técnica fotografía donde se puede observar a una niña corriendo pero a tal punto nunca se supo más de esa evidencia se desconocía quién era o por qué andaba a altas horas de la noche y estando lejos de una zona poblada foto 5 un enfermero fue a visitar un viejo hospital en donde él empezó a laborar por primera vez pero por razones desconocidas este hospital fue cerrado y abandonado hasta el día de hoy al enfermero le entró mucha curiosidad por visitar el lugar así que entró tomó algunas fotografías hizo un pequeño recorrido y después se marchó a casa horas después cuando él se encontraba en su habitación decidió revisar las fotos pero encontró algo perturbador e inquietante en una de ellas foto 6 esta fotografía es de 1920 tomada por william ope una mujer despide a su esposo fallecido envuelto en una sábana y a su alrededor cubierto de muchas flores un hombre estaba a la par de ella pero lo peor de todo es que se observa un rostro fuera desconocido un rostro que nadie logró explicar y dar detalles de reconocimiento será el fallecido foto 7 la siguiente fotografía fue vinculada con una leyenda y el siguiente texto crecí en un pequeño pueblo rural entre montañas hace un par de años estaban destruyendo una vieja escuela primaria un tipo que conocía a mi madre entró y tomó fotografías con su teléfono celular cuando les mostró a los conocidos esta fue una de las fotos foto 8 esta fotografía muestra a un grupo de niños jugando tomada en los años 90 a simple vista todo parece normal pero en la fotografía se puede observar claramente algo vestido con un atuendo largo y de color negro los niños y la persona que tomó la fotografía afirmaron que en el momento no había nadie ni nada fuera de lo normal pero quien podría ser ese ente de gran estatura y con ese extraño atuendo foto 9 la empleada de un hospital compartió la siguiente fotografía en el cual fue tomada por el monitor en una habitación de cuidados intensivos se puede observar a una extraña figura parada arriba de un paciente pero lo único que se supo fue que el paciente falleció en minutos después foto 10 y para cerrar este escalofriante vídeo esta fotografía contiene el siguiente texto gracias a mi madre pude ser partícipe de un evento estremecedor ella trabajaba en un hogar de ancianos uno de los residentes le mostró esa extraña fotografía tomada por él una noche anterior era muy noche cuando los miembros del personal y otros residentes fueron testigos de un fuerte sonido de una puerta abriéndose y cerrándose al final de uno de los pasillos una de las luces parpadeaba de manera intermitente segundos después un miembro del personal corrió hasta una habitación que estaba en el fondo uno de los ancianos estaba alterado por lo que desgraciadamente falleció a causa de un infarto esa misma noche el residente tomó la siguiente fotografía logró fotografiar a una extraña criatura bueno terroríficos que os han parecido estas aterradoras fotografías que fotografía es la que te causó escalofríos si el vídeo te gustó puedes dejarme un me gusta y suscribirte a este canal gracias por verme un día más y que tengas felices pesadillas gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.